¡Es que no tengo vida, Tito Kews! ¡Madre mía, que no tengo vida, Tito Kews! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y si familia, ya tenemos el reseteo de la Liga de Klus de la semana pasada Y es que resulta que ya podemos comprar las skins exclusivas De esta temporada de la Liga de Klus Que lo tenemos justamente por aquí Nos vamos a la tienda del club Y fijaros que vamos a poder conseguir lo que viene siendo La skin de Dynamite Mojoso Que bueno, lo que viene siendo la skin de Team Queso Que ya sabéis que es relacionada con el queso Así que está bastante bien 2500 puntos nos va a costar Así que en este caso vamos a comprarla Aquí tendríamos ahora mismo la skin exclusiva de esta temporada También vamos a conseguir claramente la skin de Rico La de Squeak no me hace ni gracia O sea, no la vamos a gastar porque es que la veo súper horrorosa No sé si a vosotros os gusta Me gustaría que lo dejarais en la caja de comentarios Si os gusta más la de Squeak, la del Rico O incluso esta del Dynamite Que para mí está muy, muy, muy chula Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es por aquí Cogerla y probarla en acción A ver, tenemos que tener por aquí a Dynamite Aquí está Justamente lo tenemos a nivel 10 Vamos a coger... Madre mía, cuántas skins tiene ahora mismo El señor Dynamite Vamos a seleccionarlo Vamos a ir a un mapa Donde podríamos desenvolvernos bien No sé si Atrapagemas o Ballon Brawl Vale, vámonos... Vámonos a Atrapagemas, ¿vale? Porque creo que aquí podríamos hacer cositas interesantes con esta skin Así que vamos a darle caña Vamos a buscar más Mekin Y vamos a ver la nueva skin de Dynamite Vale, vámonos con la skin en este caso Exclusiva Fijaros que va tirando esos quesitos por ahí Y está bastante bien Vale, a ese Edgar lo hemos puesto fino filipino Así que nosotros lo que vamos a hacer ahora es Por aquí, por aquí, por aquí Vale, perfecto Y a este le vamos a quitar por aquí el acceso Vale, a ver si mi equipo Pues de una vez Vale, se me va a tirar Se me va a tirar Vale, aguantamos Aguantamos Vale Vale, bien, bien A ver, el mortero ese habría que quitarlo, ¿eh? Ese mortero habría que quitarlo ¡Hostias! Vale Lo paro Ahí está Vale, a ver, hemos tirado un gadget que nos ha servido bastante bien El problema es Ese Edgar que se nos puede lanzar en cualquier segundo Pero tenemos aquí la skin especial Exclusiva Vale Vamos, vamos, vamos Perfecto Acabo de sufrir demasiado daño Eh, muero Vale, no muero, no muero, muero Tito Kius, aguantas Aguantas bien Mi tara está haciendo ahora mismo aquí The Jim Carrier Perfecto Aguanto un poquito más Aguantamos un poquito más Vale Vamos a darle por aquí Vale, perfecto Ese mortero me tengo que encargar yo de quitarlo Vale Perfecto Perfecto Bien, esa tara Sufriendo y de qué manera ahora mismo por aquí Esa Penny no, por aquí no Vale No No, 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 no No puede ser verdad Dale, dale Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Lo tenemos, eh Tenemos las diez Tenemos nueve Vale Vale Perfecto Nos la acabamos de quitar ahora mismo del medio Vale, vamos a darle por aquí Ahí está Vale, vamos a darle por aquí Perfecto Vamos a coger esto por aquí Vamos a darle a la Penny Ahí está Vale, lo tenemos, eh Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, no llegan, eh No llegan Son once lo que tenemos Vale, cuidado con el Edgar Que no me gusta ni un pelo Pero ¡Madre mía de la...! ¡No! ¡Ah! Vale, tengo nueve Tengo trece Madre mía Con la skin, Tito Kius Tengo trece Cuidado el Edgar No me gusta el Edgar No me gusta el Edgar ¡No! ¿Pero qué está pasando aquí? Pero Mira a mi Rico Vale Madre mía Madre mía Del amor hermoso Madre mía Del amor hermoso ¡No jueguen con Randons! ¡No jueguen con Randons, por favor! Vale, pues nos van a empatar, eh Vale, vamos a darle por aquí Vale ¡Ah! ¡Que ganamos! Madre mía Del amor hermoso Lo que he tenido que sufrir Con la skin de Dynamite Mojo Mojo El que me va a dar a mí En el corazón Bendito por jugar con Randons Bueno, bueno Ya sabemos lo que es, ¿no? En este caso Una Tara que se queda FK Un Rico que también se queda FK Pero bueno Nosotros, como ya sabéis Siempre tirando del carro Aquí en el canal Espero Que os guste esta skin A mí me gusta muchísimo Y la verdad que A ver Bueno Pues tengo counter directo Que viene siendo ahora mismo Ese Mortis Así que Espero que me eche una manita A mi equipo Si no lo vamos a pasar Bastante mal ¿Vale? ¿Vale? Vamos a echarle una manita aquí ¿Vale? Eh... Perfecto ¿Vale? Bien Me tienen que echar una mano, ¿eh? Vale Vale Echamos una manita Tía, es que carrea Vale Vale A ver Estoy bastante concentrado, ¿eh? Porque Tengo un Mortis Y tengo un equipo Que ya sabéis Cómo funciona esto O sea Más No voy a poder hacer, ¿eh? ¿Vale? Vale Perfecto Aguantamos ulti Eh... Bien Vale Ahí está el Tito Kius A ese Mortis Hay que hacerle frente Es el único counter Que podríamos tener Ahora mismo Vale Perfecto Tengo super Vale Ahí está Tito Kius Madre mía Sí señor Ganamos con la skin Esta Hemos sufrido Pero hemos sufrido Un poquito menos, ¿eh? Nos llevamos de nuevo El Star Player Y bueno Pues ya que estamos Vamos a jugar otra más Con diferentes Porque nos gusta el riesgo Aquí en el canal Así que espero que apoyéis Un pedazo de like Vámonos con otra partidita más Habéis visto que bueno En este caso Pues bueno Hemos resuelto bien la La situación Vamos a ver si me entra la partida Ey No teme que es lag Vale, vale, vale Un poquito lag Mis compañeros también Vale Vamos a aguantar Aguantamos Eh... Dinamite con lag No lo veo, ¿eh? Uh Y ahora va todo empepinado Vale No sé qué es lo que le ha pasado A mi compañero Vale Bien Le damos ¿Lo matas? ¡Ay! ¡Qué lag que estoy teniendo! Tito Kius Vale Aguanta, Tito Kius Aguanta 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 Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Ahora no quieres venir, eh, socio? ¿Ahora no quieres venir, o qué? Vale Aguantamos Cuidado las minas, eh Bien Eh... ¿Tengo que hacer yo de... De Jim Carrey, o qué? Mátalo Madre mía Madre mía, del amor hermoso Madre mía, madre mía, madre mía Del amor hermoso, eh ¡Es que no tengo vida, Tito Kius! ¡Madre mía, que no tengo vida, Tito Kius! ¡Que no tengo vida, Tito Kius! ¡Tito Kius, Tito Kius! ¡Vale, pues! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡No puedo, no 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 puedo! Vale, aguantamos Ataques básicos Ahí está Vale Yo no puedo más, eh Me va a dar algo, eh ¿Pero qué hace Miyaki? ¡No! ¡Uh! ¡Sal de ahí! ¡Por lo que más quieras! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Me va a dar algo por el amor de Dios con esta skin de Dinamike! ¡Madre mía! Pero bueno, la verdad que hemos conseguido el reto Espero que lo hayáis pasado muy bien Que hayáis visto ahora mismo esta skin en plena acción Y ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios cuál es vuestra skin preferida Y si atacáis hacerlo con firmeza Pero siempre con cabeza familia ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.